Hay ciclos que se cierran, yo tuve que tomar una decisión de salir por mi ambición de querer ser protagonista en un equipo y fue cuando fui a Juárez, duré seis meses, después gracias a Dios regreso a la primera edición con Veracruz y tomo la mejor decisión de irme a Portugal, aunado de que Tigres me da permiso, se puede decir que me da autorización de irme a Portugal a crecer como futbolista y eso se lo voy a dar inmensamente, que ellos me abrieron las puertas de emigrar sin el famoso pacto caballeros, en su momento todavía existía, pero ellos me dijeron dale adelante, no hay problema y lo único que me queda es agradecer a esa institución que me brindó tanto. Es cierto que tú que no apoyas a los jóvenes, digo por eso se ve de fuera, se juegan muy poco los jóvenes, los Tigres, ¿tú cómo llegaste? No, yo estuve ahí, no es que no apoye a los jóvenes, sino a la gente que le dio tanto, a la gente que le entregó tanto a Tuca, por decir algo que a lo mejor le dio un título o que estuvo en momentos importantes, lo respeta mucho y le da la jerarquía, ¿no? A lo mejor si en un técnico normal, en un partido, dos, pierdes la titularidad, Tuca te da tres, cuatro, cinco partidos porque confía en ti y eso hace que los que están respaldados por él en ese momento pues tengan la confianza, pero cuando te la da a ti, que me la llevo a dar, en su momento cuando yo jugué siete partidos de liga seguidos, me la dio totalmente y eso se agradece, ¿no? Que un entrenador te dé la confianza, sí, son diferentes formas de ver fútbol y yo no pienso que no es que no dé tantas oportunidades a jóvenes, sino que respeta mucho a la gente que le dio y a las jerarquías. ¿Qué tal, Pollo? Buenos días, Jorge, Jesús Bernal de ESPN. Dos preguntas, la primera, a media semana decía Luis Fernando Tena que para él el Tuca era el puto amo, tú fuiste dirigido por él, ¿lo consideras así? ¿Tú crees que el Tuca es ese entrenador, el mejor de la Liga MX? Y por otra parte, no sé si percibas o sientas que después de aquella final de 2016, como que la gente de Tigres sobre todo tiene una cierta rivalidad con Chivas, no sé cómo lo das. Bueno, yo creo que sí vi la conferencia de prensa, me imagino que cuando dio el… es porque el Tuca ha dirigido 30 años y sí, se podría decir que todo entrenador quisiera dirigir interrumpidamente 30 años y la verdad lo que ha hecho el Tuca ha sido muy impresionante, ¿no? Creo que pocos entrenadores tienen ese currículum de dirigir tanto tiempo seguido y de dirigir 10 años en un equipo, la verdad que sí es de respetarse, sí es de los mejores entrenadores de México, no lo digo yo, lo valen sus títulos, lo dicen por sí solo y al final si el prófer dice que es para admirarse, pues es para admirarse porque si un colega lo dice… para mí como jugador yo lo admiro mucho, ¿por qué? Por su trayectoria, por lo que le aprendí, por todo el tiempo que estuve con él y bueno, es un personaje del fútbol mexicano y se va a caer como historia, ¿no? Y lo otro de Chivas, con rivalidad, yo pienso que sí un poco, evidentemente perder una final con un equipo ya hace como que, y te quiero ganar la siguiente, sí se ha aprendido, cuando jugamos aquí el torneo pasado el estadio estaba casi lleno y es lo bonito, así es como empiezan las rivalidades importantes, ¿no? Bien, ahí en vivo, totalmente en vivo la conferencia del Pollo Briseño, algunos problemas técnicos, pero más adelante estaremos con ello. A ver, uff, ¿con quién empiezo? Dale. Adalberto Franco. Sería raro. Sí, Adalberto Franco. No me la esperaba. Porque le estás dando tantos, tantos besitos ahora en redes sociales al Pollo Briseño. ¡Ay, hermano! ¡Felicidades! ¿Yo le he puesto hermano, felicidades? No, no está bien, pero yo le he puesto hermano, felicidades. Bueno, bueno, era una metáfora. No, no, dime. Era una metáfora. ¿Qué no te gusta? Porque no hay nada peor que el celo de macho. Me encanta, me encanta, me encanta. No hay nada peor. Es una frase tuya, ¿no? Me encanta. ¿Quieres que te ponga en redes también? Hermano, eres un top de la industria. ¿Eso quieres también? Sí. No, 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 no. Ah, ya no quieres. Porque si quieres cariño también, ¿eh? Sí, 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 sí. También, no tengo problema. Más tarde, más tarde te da tu cariñito. Es que iba a decir algo, pero no lo pusiera acá. No, no lo digas. En el corte, en el corte, ya faltaba. A ver, ¿es una buena o mala opción el pollo como lateral? No desconoce la posición, el mismo lo dijo, pero es mucho mejor central. Ahora... ¿Es buena o mala? No, no tiene que ser ni buena ni mala. Puede ser un recurso. Si tienes un lesionado, un expulsado, tienes a alguien que puede jugar en esa posición. No cuando tengas a tu cuadro ideal o el once inicial lo vas a poner ahí, ¿verdad? Cuando lo pusieron de lateral en este semestre, salvo esa que salva en la línea, se vio muy mal. La pasó mal. Muy mal. Pero contra San Luis, que no era fácil entrar de cambio en una circunstancia como la que está viendo el Guadalajara, que le estaba dando el San Luis toquiño. Yo pensé... Y lo del pollo... Yo pensé que no iba a haber algo peor que el Chapo Sánchez. Pollo Briseño como lateral, muy mal. No es lateral. Pero no es lateral. No es lateral. O sea, es más verdadero que eso. Pero no es una especialidad. ¿Por qué no hablas de lo de San Luis? ¿Qué cosa es San Luis? ¿Por qué no reconoces el partidazo que se aventó cuando entró de cambio? Partidazo. El tema es... Pero esto es medio mal. Dice un libro religioso, como no eres caliente y no eres frío y eres tibio, te vomito de mi boca. Es un plonasmo, pero así dice. Eso es muy problema suyo. Pero bueno... No, no, no. Mi punto es, si él tiene una posición nominal en la que es bueno, que se destaca, ¿por qué vas a cambiar? Ok. ¿Por qué vas a arreglar lo que está bien? ¿Y te parece bueno como central? No, como central sí, obviamente. ¿Y por qué no es titular? Porque el tibia anda mejor. Claro, pero a ver, y el tema de jugar en otra posición pasa mucho por... ¿Qué quieres decir? Que de repente... ¿Qué quieres decir? No es ni una estrella como central, no es ni mejor ahora que el tibia, no es mejor que Mier. Pero es mejor de lateral. O sea, es mejor de central que de lateral. Exacto. Sí. Es menos peor. Había una... A ver, no es tan bueno como lateral. No le estás rebusando. No le estás rebusando. Había una frase de Puyol. Si tú estás en un partido y tienes una circunstancia adversa y tienes que tirar de él para acomodar un planteamiento, pues tienes un recurso allí. Pero todos los laterales... ¿Entiendes? Pero no es lateral. Pero si está allí, en el momento, y no tiene cambio. Ahora se le hicieron esa pregunta. Ahora sí, explícame eso. Ahora sí, explícame eso. ¿Por qué no es titular? De Puyol decían... Sí. No recuerdo quién decía eso de Puyol. Tú debes acordarte mejor. Puyol mete la cabeza donde hay otros que no se atreven ni siquiera a meter el pie. Ok. De esa corriente, de esas características, es el Puyol. ¿Y por qué no es titular? Valiente, valiente, atrevi... ¿Y por qué no es titular? Porque hoy, hoy por hoy, el Tiba y Mier son mejores en esa posición. ¡Gracias!